Aguachile Necesitaremos 28,345 botas de limón Nuestros camarones deben estar limpios y partidos en forma de mariposa Pimienta y sal al gusto 20 minutos al refrigerador para que el limón haga lo suyo Licuamos con el limón que les pusimos a los camarones 10 minutos más al refrigerador Y listo a disfrutar